Ana María Vallevelleja, Secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Desde la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín nos articulamos a la mesa interinstitucional que establece la Secretaría de Educación para darle tratamiento al caso del CEFA. En este caso hemos venido acompañando las denuncias de las que tuvimos conocimiento el pasado lunes 7 de marzo con las estudiantes. Hemos estado también en compañía de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, del movimiento político, estamos listas conversando con ellas para hacerles un acompañamiento psicofurídico que es lo que aplica ya en estos casos. Queremos entonces generar entornos protectores de la mano con la Secretaría de Educación y ese programa que tienen en compañía con el programa que tenemos desde la Secretaría de Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas porque lo que viene ahora es tratar la salud mental de las estudiantes, las consecuencias que lo que ha venido pasando la institución puede dejar en ellas y garantizarles que esto no se vuelva repetido. Entonces vamos a generar toda una estrategia de prevención, no solamente en la institución educativa CEFA, sino también en otras instituciones educativas de las que podamos tener conocimiento que se puedan presentar este tipo de sucesos de violencia sexual, de acoso en las instituciones educativas y entonces hacer un acompañamiento de la mano con la Secretaría de Educación para que esto no se siga presentando y podamos tener espacios libres de violencia para nuestras niñas en la ciudad de México.